En Ecuador fue destituida a través de un juicio político la ministra de Gobierno, María Paula Romo, mano derecha del presidente Lenín Moreno. Romo fue acusada por la violenta represión policial a las manifestaciones que tuvieron lugar en octubre del año pasado, que se saldaron con al menos 11 muertos y unos 1.500 heridos. Una mayoría de 104 asambleístas, es decir, del Congreso de Ecuador, incluidos partidos de la derecha afines al gobierno, lograron los dos tercios necesarios para que se dé la salida de Romo. En su reemplazo, el presidente Moreno nombró al exgeneral de la Policía y actual viceministro del Interior, Patricio Paz Niño. Para analizar entonces el escenario en que se da esta distribución de Romo, es que vamos a hablar con el sociólogo ecuatoriano David Chávez, que también es docente de la Universidad Central de Ecuador. David, bueno, agradecerte muchísimo tu tiempo tu presencia. Empezaría entonces por consultarte acerca de cómo es que se da esta destitución de Romo en la que concluyen en la votación en la asamblea sectores tan diversos, podríamos decir, no sé si coincidís con esa lectura. ¿Por qué es que se da eso? Bueno, un saludo, Juan Manuel, y muchísimas gracias por la invitación. A ver, sí, a primera vista puede resultar extraña esta votación entre sectores muy de la derecha. Por ejemplo, ha estado el Partido Latino, que es uno de los más viejos partidos de la derecha más conservadora del Ecuador, y ha estado también el Correísmo, la facción de lo que antes era el Partido Alianza País, que quedó del lado del Correísmo, que también votó contra María Paula Romo, y de hecho, representantes de ambos partidos fueron los diputados interpelantes, los que presentaron el juicio político y los que interpelaron a María Paula Romo. Ahora, esa coincidencia que ha venido dándose desde algún tiempo atrás, porque el Partido Social Cristiano se ha convertido en un crítico del gobierno. El Correísmo ha sido desde la ruptura que se dio en 2017, ha sido el partido opositor más consistente, digamos. El Partido Social Cristiano tuvo acercamientos inicialmente al gobierno, estuvo en esta especie de gran alianza que Moreno rompe con Correa, rompe con la facción más alineada con Correa. El Partido Social Cristiano se acercó al gobierno de Moreno y estuvo vinculado en todo el proceso de lo que acá llamaron las derechas descorreización. Después hubo ciertos distanciamientos y ha mantenido una posición un poco más crítica en el último tiempo. Pero eso, esta coincidencia particularmente respecto a Romo, me parece que se explica en un primer nivel porque el Cristiano ha venido tensionando esta relación con el gobierno a fin de limpiarse un poco la imagen y no parecer como, no parecer un partido demasiado vinculado con un gobierno que está terriblemente desgastado. El gobierno ecuatoriano, varias mediciones lo señalan, no llega a más de 10% de apoyo y de credibilidad. El gobierno en historia reciente a la democracia ecuatoriana es muy probablemente el gobierno con mayor rechazo popular que hemos tenido en toda nuestra historia. Entonces el Partido Social Cristiano, hábiles como son, son un viejo partido muy hábil, tomó distancia a tiempo y ha mantenido una posición crítica. No en temas de fondo, eso es lo interesante. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano no ha cuestionado la política neoliberal de Moreno, más bien la ha apoyado. Como un dato curioso, el quien fuera su candidato vicepresidencial en 2017, el candidato de este partido a la vicepresidencia en las presidenciales de 2017, actualmente es ministro de Economía de Lenín Moreno, por ejemplo. Es decir, hay ese tipo de relación. Los conflictos han sido, digamoslo así, más coyunturales que estructurales entre el Partido Social Cristiano y el gobierno. Y de hecho, esto se evidenció en las posiciones que tuvieron el día de ayer. Ten en cuenta que si bien la votación para la destitución de María Paula Romo es muy alta, estuvo por encima de lo que se esperaba, el mínimo que tenía que obtener la moción de censura era 91 votos y se obtuvieron 104 de 136, 7 asambleístas que son en total. Pero hay dos tendencias de votación ahí que curiosamente son contrapuestas en el cuestionamiento a María Paula Romo. Está la que representa el correísmo y el Pachacuti, el partido que es un partido de representación, pero que es el partido del movimiento indígena. Los dos que han representado la línea de cuestionamiento a Romo por la represión de octubre, por la violación de los derechos humanos que ocurrió en octubre de 2019, que es bastante evidente por los datos que ya has señalado anteriormente. Pero, del lado de las derechas, el cuestionamiento es totalmente opuesto. El cuestionamiento ha sido, algunos de los voceros de este partido particularmente, del Partido Social Cristiano, señalaron con claridad que el cuestionamiento era porque María Paula Romo no fue lo suficientemente firme o no fue lo suficientemente eficiente en controlar la protesta social de octubre. Lo que, traducido de otra manera, es no fue lo suficientemente, no reprimió suficientemente a quienes estaban manifestándose en las calles en octubre. Ahí hay que ver que hay una coincidencia porque se cuestiona la ministra y porque era un cuestionamiento al gobierno, pero las motivaciones de ese cuestionamiento son bastante diferentes, no bastante, como he dicho, inclusive opuestas, si uno los mira con detalle. Y ahí hay un tercer sector importante que ha sido, a mi modo de ver y de varios analistas acá, ha sido el dirimente en esta censura, que es el partido Creo, que es el partido del banquero Guillermo Lazo, que fue candidato presidencial varias veces, fue candidato presidencial en 2017 y fue derrotado por Alianza País en aquel momento. Después estableció una alianza mucho más fuerte, inclusive con un pacto público, con Moreno, cuando se dio la ruptura y el viraje y la traición política de Moreno. De hecho, acá se dice mucho que el lazo a Cogo, Guillermo Lazo y su partido, creo, han cogobernado con Moreno. Y eso hacía que muchos, me incluyo, no tengamos mucha expectativa de la censura de Romo, porque sin la votación de este partido era muy difícil lograr la mayoría, la mayoría calificada que se necesitaba para censurarla. Sin embargo, Creo decidió votar a favor de la censura de María Paula Romo. Y este es el factor que me parece más importante en el análisis, porque me parece que ahí pesó más en el acuerdo, más grande, las delites políticas, de las derechas, de las delites económicas, en torno al gobierno de Moreno, que no ha sido una alianza muy, muy estable ni muy feliz, pero ha sido una alianza que se ha mantenido en el tiempo. Me parece que ahí se hicieron ciertos arreglos que facilitaron una salida pactada. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que para Creo, en este momento, estamos a meses, a pocos meses de la elección presidencial en 2021, que es en febrero, y a Creo le está costando mucho, a la candidatura de Guillermo Lazo, le está costando mucho su relación con el gobierno. De alguna manera, haber votado ayer en contra del gobierno le lava un poco la cara, le genera cierta imagen de tener algo de distancia respecto del gobierno, y me parece que es probable que algún arreglo de esta naturaleza estuvo detrás de la decisión de este partido. Solo te doy un dato adicional. Este partido no terminaba de tomar una decisión el día anterior, hasta la noche del día anterior a, o sea, del día anteayer, al juicio político. Entonces, ahí creo que hay varias cosas no muy transparentes aún, que con el transcurso de las semanas y los días iremos viendo sobre cuáles fueron las motivaciones, sobre todo para votar en contra de María Pablo Arroma. Ah, otro dato importante. El partido de Guillermo Lazo está vinculado con el Partido Social Cristiano, en este momento, en una alianza electoral para el apoyo de la candidatura del banquero Lazo. Entonces, también hay que tener en cuenta que se habría visto muy mal que los social cristianos voten en contra del gobierno, y creo, voten a favor. Porque creo, digamos, ese es el antecedente. El partido de Guillermo Lazo ha venido votando sistemáticamente en el legislativo con el gobierno, y a favor del gobierno en muchísimas votaciones en el Parlamento. Claro, perfecto. Y digamos que un poco, tal vez, esta alianza que vos marcás, y esta suerte de arreglo, podríamos decir, hace esperar que el avance de las causas contra la Romo, en el plano ya, digamos, ahora judicial, sea poco esperable, ¿no? No sé cómo ves esa pata. Exactamente, yo concuerdo plenamente con lo que has dicho. Creo que esto es lo máximo que se puede esperar en el contexto actual del Ecuador. Y bien, en caso de que las elecciones de 2021 supongan un cambio en la correlación de fuerzas, que permita, sobre todo, la gran concentración de poder que ha tenido este gobierno. O sea, María Paula Romo, de alguna manera, y creo que la reivindicación que para buena parte de la población ha significado su destitución, que es más bien simbólica, pero creo que ese simbolismo que ha tenido la destitución está muy ligado al hecho de que se ha convertido en una, se ha dicho mucho, en la mujer fuerte del gobierno, que se va a concentrar muchísimo poder, muchísimo poder. O sea, tenía controlada la fiscalía, tenía controlados los jueces, tenía controlados, y bueno, un apoyo además, inclusive en su destitución se ha hecho muy visible, muy fuerte de los medios corporativos y de derechas, de los medios de comunicación. Entonces, me parece que destrabar eso solo va a ser posible con un cambio en la correlación de fuerzas, quizá en 2021, que podría permitir pasar a las instancias judiciales luego de las violaciones graves, reconocidas además por la CIDH, reconocidas por la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que hicieron informes respecto a lo que ocurrió en octubre, que impulsarían casi de manera inevitable el iniciar investigaciones contra las autoridades sobre lo que ocurrió en octubre. Pero eso solo va a ocurrir con un cambio en la correlación de fuerzas. Me parece que lo que ocurrió ayer, como digo, tiene un valor simbólico, pero no altera la correlación de fuerzas. Ese pacto de élites políticas y económicas goza de muy buena salud, digamoslo así. No se ha resquebrajado. Ha habido disputas internas, ha habido rencillas. Creo que se están cobrando cuentas al interior de ciertos sectores de este pacto, pero ninguno está dispuesto a romper ese pacto. Y por eso, como te decía, creo que ahí hay una salida que quizá algunos, empezando por María Paula Romo, no le habrá hecho salir por la puerta de atrás, digamos. Pero me parece que para preservar los fundamentos básicos de ese pacto se tomó esta decisión. Entonces, si bien esto deja abierta la puerta, como te decía, para un eventual cambio de correlación de fuerzas pasar a instancias judiciales, pero en el actual contexto, y de darse continuidad a eso, si las derechas se quedan en el poder, difícilmente María Paula Romo va a ser tocada. Está muy protegida, muy protegida. O sea, una semana antes del juicio político, publicaba sus fotos cenando con el embajador y con los de la embajada de los Estados Unidos, por ejemplo. En un clarísimo mensaje que indicaba a quienes lo estaban interpelando, quienes son sus amigos, digamos. Igual, David. Y, bueno, consultarte ahora quién es Pazmiño, quién es este nuevo personaje que ingresa ahora en el Ministerio del Gobierno. Se sabe, bueno, que fue, si no me equivoco, general de la policía ecuatoriana. Sí, es un general que venía, de hecho es un desconocido, un completo desconocido. Venía de lo que yo personalmente he podido enterarme justamente en estos días, a partir de su nombramiento. Venía de ser viceministro o subsecretario, es decir, tenía un alto cargo en el Ministerio de Gobierno. Pero lo que significa, a mi modo de ver, su nombramiento significa dos cosas, que son, digamos, para la democracia ecuatoriana. Primero, un enorme retroceso. Porque, como sabes, por principio, un ministerio de policía, un ministerio del interior, un ministerio de gobierno, es el control civil, mando civil de quienes son representados democráticamente a través del voto, sobre las fuerzas policiales. Para el Ecuador, te digo algo más, o sea, en la última etapa democrática, la que tiene ya 40 años, inició a comienzos de los años 80, no hemos tenido nunca un ministro de gobierno o de policía que haya sido un expolicista. Es la primera vez, memoria no paga del todo, pero si hay algún otro caso es absolutamente excepcional. Después de haber tenido una larga tradición de ministros civiles en ese ámbito, que eso no ocurría, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, en el Ministerio de Defensa casi siempre eran militares o exmilitares, pero en el de gobierno y policía, por obvias razones, porque además es el Ministerio de la Política, es el que hace las relaciones políticas con otros sectores, con otros poderes del Estado, no habíamos tenido un policía. Entonces, me parece que es, en primer lugar, un retroceso democrático, porque además nos habla de en qué se ha apuntalado el gobierno de Moreno. El gobierno de Moreno, con el rechazo que tiene, con el vaciamiento democrático que generó, porque con la traición política, no a Correa, aunque a veces la lectura que se hace un poco acá es que fue una traición a la persona Rafael Correa. El problema es que Moreno traicionó el mandato de quienes votaron por él en 2017, y eso generó un vaciamiento democrático muy fuerte en su gobierno. Me parece que el que termine nombrando a un policía a algo más de seis meses de irse del gobierno es como un resultado lógico de lo que ha venido haciendo este gobierno. Es decir, al no tener respaldo democrático, sus políticas se han ido asentando cada vez más en una lógica autoritaria de ejercicio del poder. Me parece que simbólicamente es muy significativo que terminen con un ministro de gobierno, política, etcétera, que es un policía. Pero, por otro lado, me parece también que, si bien formalmente es el reemplazo de María Paula Romo, en el ámbito ya más político no creo que sea su reemplazo. Seguramente esta capacidad de operación política que tenía ella, que en eso fue muy hábil, como te he dicho, y concentró mucho poder, como he dicho, quizás sea encargada a otro funcionario de gobierno o a otra funcionaria de gobierno. Es difícil saber a quién. Y yo tengo la impresión además de que no se va a ir del todo del gobierno. Me parece que medio tras bastidores todavía se quedará ahí. Me parece que no es el nuevo ministro el que va a ocupar su lugar en este papel central. Casi, casi de presidenta, que es el que ha tenido María Paula Romo, casi, casi de presidenta ad hoc, digamos, de presidenta de facto, porque Moreno ha sido totalmente ausente y quien ha asumido las tareas más importantes de la política y de la gestión de gobierno ha sido María Paula Romo. Entonces me parece que este general, este exgeneral, no va a ocupar ese lugar. Seguramente será u otro funcionario, o ella misma con un grupo de gente que maneje, y que viene manejando. Además, hay unos tras bastidores que son los que vienen manejando la política en el país. Pero creo que no se va a alterar demasiado. Me parece que esto otro tiene que ver más con darle de nuevo un mensaje a la policía. Uno de los defectos que se está discutiendo mucho acá de lo que ha ocurrido en este tiempo, y particularmente con el juicio político, ha sido que el gobierno llevó a una muy fuerte politización de la policía. Y esto es un resultado de eso. Como un dato que acá nos ha asombrado a muchos, en las comparecencias a la Asamblea Nacional para el juicio político, María Paula Romo ha salido todo el tiempo con la cúpula policial junto a él. Durante toda su comparecencia, horas enteras, la cúpula policial ha estado junto a él. Y ella ha tratado de construir un discurso de que los ataques a ella son ataques a la institución de la Policía Nacional del Ecuador. Entonces ha habido ahí un juego de politización, a veces tanto burdo, pero que creo que además, como la policía ha cedido a esto, ha metido a la policía en una situación muy complicada. Porque me parece que eso nos está llevando a una discusión que además no es solo la del Ecuador. Debería llevarnos, la verdad en el Ecuador esta no es una discusión importante aún, pero debería llevarnos a una discusión que está siendo regional. Como decir, ha pasado en muchos países, incluyendo Argentina, etcétera. Esto de que a momentos la policía se extralimita y es necesario pensar en ciertas reformas de los sistemas policiales de la América Latina. Y creo que en el Ecuador estamos indudablemente a puertas de instaurar ese debate precisamente por lo que ha pasado. Hay impunidad sobre las violaciones a los derechos humanos. En octubre, ninguno de los sectores políticos ha querido responsabilizar a la policía de eso. Y además tenemos este grave efecto de politización de la policía que hemos visto en este tiempo por el juicio político a la ministra. Entonces, me parece que ahí quedan una serie de temas pendientes que todavía no están en el centro del debate o no son temas importantes del debate, pero yo esperaría que vayan cobrando relevancia sobre todo de cara a las elecciones de 2021. Los candidatos presidenciales deberían tener algún tipo de pronunciamiento sobre esta compleja situación de la policía en el país.